Y bueno pues, te juro que vas a llorar chiquita, cuando me veas con otra de la mano Y que sea de Chicago Y en la calle Y te juro que vas a llorar y grata Yo te di, yo te di todo mi corazón Y ahora te me la partiste en dos No lo querías Y me sufrí Y lloré lágrimas de cero Y aún así siempre te quise amar De mucho yo te voy a Pero A regresar quieres volver a empezar Pero si triste mi amor va a llorar Y que te... Vamos a cantar las dos que se escuche bonito ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cuando me veas ¿Qué? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Soy feliz Aunque no creas ¿Por qué la vida va a sonar? Y que eres un amor Y te juro que vas a llorar Y te juro que vas a llorar chiquita Hermosa Cuando te adeberras Lo veas pasando en el parque con otra Y arriba las mujeres Tres Eso Tres 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 Soy feliz, aunque no creas Eso Porque yo vengo a soñar Mi corazón en el cielo Llorarás Muchas gracias Llorarás Llorarás Llorarás